Barbie Fashionistas es para todos Mucho color, estamos juntos, brillamos mucho más Moda y diversión para todos, nos vemos increíbles Barbie, tú puedes ser lo que quieras ser Descubre nuevas profesiones con Barbie Canta como una estrella pop Sé una veterinaria de granja Despega como un astronauta Tantas profesiones por explorar con Barbie Muñecas Barbie Profesiones Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Maten! ¡Maten!